La selección Colombia Sub-17, que se preparó en Bogotá para el sudamericano de esta categoría de la mano del entrenador caleño Héctor Cárdenas, viajó hoy a Lima pensando en el debut del próximo domingo 24 ante Argentina por el Grupo B. Cada vez mucho mejor, ahora en esta última semana, en los cinco días de trabajo que hemos tenido, buscando solamente la parte estratégica y planificación de cada partido, que creo que cada partido es totalmente diferente. Dentro del grupo de los 23 convocados por parte del estratega Vallecaucano, nueve futbolistas hacen parte de los equipos de la región como Deportivo Cali, Sarmiento Lora, Cortuloa, Universitario Popayán y Deportivo Pasto, este último aportando a Johan Campaña, quien tiene puesta la mira en obtener el cupo al Mundial. Nuestro objetivo es quedar campeón del sudamericano, clasificar al Mundial, hacer las cosas bien y también otro de nuestro objetivo también, quedar campeones del Mundial. El jugador integró un difícil grupo donde se medirá ante Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Es un torneo donde todo el mundo quiere jugar, vamos a competir contra los mejores y más que todo este grupo que nos tocó y bueno, yo creo que la motivación que tengo en este momento es muy alta. Este torneo comienza el jueves, pero Colombia descansará la primera fecha de su grupo programada para el viernes. Debutará el domingo y cada dos días tendrá acción en el Estadio San Marcos de Lima.